Ya vimos el reloj de arena. Ahora continuemos con la denominada estructura de impacto o Wall Street. Preguntémonos cuáles son sus características, cómo se elabora y veamos algunos ejemplos de análisis. Entonces, pensemos en Marco. Él tiene que cubrir un congreso de física cuántica. En él van a participar los físicos Roger Penrose, Rahab Jensel y Andrea Jess, quienes ganaron el premio Nobel de Física en el año 2020. Dado el corte de la nota, Marco quiere captar la atención de sus lectores, pero no sabe cuál sería la estructura más adecuada. Ayudémosle a encontrar esa estructura. ¿Qué debe tomar en cuenta en su redacción? En este caso, una alternativa viable para Marco será la estructura que vamos a estudiar ahora, Wall Street o la estructura de impacto. No olvidemos que en esta estructura se busca ilustrar el tema de la historia a través del impacto de una persona, un lugar o un suceso. Por eso comienza con un lead indirecto, ¿no? Puede ser descriptivo, anecdótico o narrativo. Y en él se nos muestra el sujeto que ilustraría el tema. Una anécdota relacionada a esta persona. En el siguiente párrafo, que se llama párrafo de contexto, ya se coloca lo más importante, ¿no? Luego se complementa con detalles que completan lo referido en el párrafo anterior. Y posteriormente se culmina con un remate circular, que también es otra anécdota. Esas son las características que tiene la estructura de impacto, ¿no? O Wall Street. Ahora, empieza con algo anecdótico relacionado a una persona, pero no la confundan, ¿no? Con un recuento cronológico porque es algo anecdótico y en el segundo párrafo ya va lo relevante que se complementa a un tercer párrafo para luego brindar otras anécdotas. Hemos visto que comenzamos con un líder indirecto, luego vamos, ¿no? Con un párrafo de contexto, que es lo más importante. A continuación, apuntalamos este párrafo de contexto, ¿no? Con evidencias, datos, que nos dan elementos complementarios. Cuando ya llegamos al remate, ¿no? Este remate suele ser circular. ¿Y qué significa ello? Que incluye una cita o una anécdota de la persona que hemos retratado en el litro. O una proyección de futuro sobre algún elemento relacionado con el inicio de la nota. Como vemos, esta estructura es flexible y se aplica a diferentes tipos de noticias, tanto duras como blandas. Entonces, comenzamos con un líder indirecto, una anécdota centrada en una persona. Seguimos con el párrafo de contexto. Recuerden, acá está el valor de la noticia que se complementa con elementos de apoyo, ¿no? Cantidades, datos concretos que completan lo dicho en el párrafo anterior. Posteriormente, se incluyen otros elementos de apoyo, causas, efectos, anécdotas, y se culmina con otra anécdota en el remate circular. Recuerden, una anécdota también referida a la misma persona, ¿no? O una proyección de futuro vinculada con lo que se ha dicho en el párrafo inicial. Llegó el momento del análisis. Comencemos con la toma de posesión de Joe Biden. Leamos detenidamente esta nota. ¿Qué se encuentran? ¿Qué tipo de estructura encontramos? ¿Cómo se distribuye esta estructura? Sustentemos las respuestas en cada caso. Ahora continuemos nuestro análisis con los perros o huesos alemanes que detectan el COVID. ¿Qué pasa en esta nota? ¿Qué estructura encontramos? ¿Cuál es el sustento? ¿Por qué consideramos que es una estructura de tal naturaleza dentro de las que hemos estudiado? ¿Qué cambios hay con respecto a las estructuras anteriores? ¿Qué tendríamos que hacer para que pueda ser una estructura de impacto impecable? Sustenten su respuesta. Entonces, hasta acá, ¿qué podemos decir? Primero, la estructura de impacto inicia con un lead indirecto. Este lead indirecto puede ser descriptivo, anecdótico, narrativo, y en él se nos muestra el sujeto que distrae el tema. En el siguiente párrafo, que es el párrafo de contexto, encontraremos la esencia de la noticia que se complementa con detalles que se incluirán en el siguiente párrafo. No olvidemos que el remate es circular, incluye una cita o anécdota de la persona retratada en el lead. Recuerden, esta estructura es flexible y se aplica a todo tipo de noticias, tanto duras como blandas.